Dicen que el objetivo del hombre en esta vida es trascender, trascender por sus acciones, y estos señores lo han hecho a través de la música, formando una institución que más de tres décadas han puesto a bailar, han enamorado y han conquistado muchísimos corazones. Amigos de Tu Casa TV, es momento de platicar con Grupo Bronco. Señores, qué gusto tenerlos una vez más aquí a cuadro. Bueno, pues primero que nada, son muchos años de muchísimas anécdotas y de recordar a los que ya no están, a los que siguen estando y a los que probablemente van a seguir creciendo con su música, ¿no? Claro que sí, Rafita. Yo creo que fíjate esta circunstancia de la película de Coco, entramos al tema directamente, se viene acomodando a muchas cosas que Bronco ha vivido, pérdida de amigos en el camino, y como todo mundo, o familiares, lo que tú quieras, y hoy venimos promocionando el corrido de Miguel Rivera, personaje central de esta película tan exitosa llamada Coco, de Disney Pixar, y de alguna manera nos hace reflexionar a todo el mundo. Es una canción de reflexión, no es la clásica canción comercial, jaloneo, bailadora, es una canción que te, como lo hizo la película, sin duda alguna, de ponerte a pensar, a reflexionar, a no olvidar de dónde vienes y por quiénes estamos aún aquí en la tierra. Entonces yo creo que esa película, al igual que la canción, nos brinda un mensaje maravilloso a todo el mundo de que no nos olvidemos de dónde venimos y de la gente que nos trajo al mundo a nosotros, ¿no? Los corridos tienen que ver con historias reales, con acontecimientos reales, de personas reales. Aquí es un acontecimiento que realmente pasó, que es una película, pero que a final de cuentas es de un personaje, un personaje que no existe. ¿Es difícil escribir algo sobre algo, algún tema que no existe? Bueno, en primer lugar, no es un tema que escribimos nosotros, pero no necesariamente los corridos tienen que ser reales. Hay historias fantásticas, maravillosas, que forman parte de la vida de las personas que las escuchan. Yo creo que esta película nos sacudió el alma a todo mundo, nos hizo reflexionar, hacernos pensar que no podemos tener amnesia y olvidarnos de la gente que queremos y que ya no está con nosotros. Y yo creo que la canción es un himno a esa reflexión de no olvidar. A final de cuentas, el tema de la muerte siempre ha estado relacionado con Bronco, pero en cuestiones musicales, ¿no? ¿Quién no recuerda el amigo que se fue? Es una historia totalmente trágica. El amigo Bronco, que le escribieron esa canción en un momento de mucho dolor, ¿no? Pero que ese momento de dolor los catapultó y que ustedes cuando estaban pequeños ni siquiera sabían del acontecimiento, ¿no? Ahora el tema de la muerte, verlo desde otro panorama, verlo desde otro punto de vista, llevarles a su familia, que la muerte no es algo trágico, pues es algo muy importante, ¿no? Y es muy complicado de explicar, sobre todo a niños. Yo creo que la muerte tenemos que verla como de manera natural. Nosotros, que ya la hemos vivido un buen tramo de ella y lo tomamos con mucha naturalidad. Efectivamente, hablando de canciones, yo creo que en su momento, Bronco, tenemos canciones que hablan al respecto como tipo homenaje, como la canción de Cinco Locos, que se le hicimos a nuestro productor, que se nos fue. El amigo Bronco, se le hicimos al mismo productor, pero aún en vida él nos trajo la canción y no sabía que esa canción iba a ser para él. Cosas de caprichos de la vida. Cinco Locos, tenemos La Cumbia Triste, una canción que le hicimos a un grupo de fans nuestros que fallecieron en un concierto nuestro por sobrecupo y que eso nos marcó demasiado a nosotros. Lo de Choche, que se ha ido. Hicimos un tema que se llama Con las botas bien puestas y muchas cosas por ahí que han estado ahí. Pero no es ir navegando con la bandera de la muerte. Yo creo que hay que verlo del lado positivo, constructivo y que nos enriquezca el alma y que nos diga que no olvidemos de dónde venimos y por quiénes estamos aquí. Pues por último, señores y señores, bueno, Grupo Bronco, hagan la invitación a toda la gente, a todos los televidentes de Tu Casa TV para que vayan este 3 de mayo al Auditorio Nacional. Así es, a todos nuestros amigos de Tu Casa TV, un saludote, gracias por el espacio y le invitamos a toda la gente que asista este 3 de mayo a nuestra tercera fecha del Auditorio Nacional, del Grupo Bronco. Va a haber muchas sorpresas. Probablemente sea ya el último show que hagamos ya como primera fila de nuestra gira, primera fila, ya estamos pensando en hacer otra producción nueva, pero invitamos a toda la gente que no ha visto este show asista este 3 de mayo a Auditorio Nacional. Porque los grandes trascienden, estos señores son un cimiento, no nada más de la música del regional mexicano, sino de la música latina. Para Tu Casa TV se despide Rafa, Rafita Valderrama. Nos vemos.